Hola, hola mis perlitas, ¿cómo están? Un día más acá en el canal de Mari. Bueno, hoy pasaba por acá, mis amigas, para mostrarles unas compritas de algunos productos que compré en el supermercado. No son muchos, pero paso a mostrárselos. Bueno, compré una crema de leche de la línea Calcar de medio litro. Bueno, les voy dejando los precios por acá. Voy a sacar los lentes porque hace calor, amigas. Yo de solera porque la verdad hace mucho calor. Después, dos, este pack de panchos de la línea Cati Belli, que vienen dos, o sea que vienen, vienen a ver, a ver, a ver cuántos panchos. Vienen, en la de abajo vienen ocho y en la de arriba vienen cuatro. Son doce, doce francs frutas de la línea Cati Belli. También porque estaban en oferta. Después acá tengo acelga, un congelada de la marca OMI. y esta trae 100% acelga. A ver cuánto trae esto. Y desde acá, un kilo. Un kilo de acelga y uno lo pone, yo al menos la pongo en agua hirviendo, la dejo que que rebose un poquito, después la cuelo y ya me paso a salva porque ya a escurrirla bien. Después por acá tengo hamburguesas parrilleras que traen 900 gramos, trae 12 hamburguesas de Campo Sur. Estas hamburguesas, les cuento, que yo nunca las había probado. y después que las probé me encantaron. Las seguí comprando. Son estas, son bastante gorditas, tienen bastante carne y son sabrosas de gusto. Yo las dejo por acá. Yo las voy a poner en el congelador. Después tengo por acá unos snacks de papas, de papas este, light, pa. Y estas traen 250 gramos. Después tengo acá un fariná de la línea Fleiman y estas traen 250 gramos. Es una mezcla fácil porque esto uno le pone 600, sí, a ver, voy a ver, voy a leerlo bien porque si no, dice colocar 5 cucharadas de aceite en una asadera de 30 por 40. Meter al horno, dejarlo un poquitito, luego mezclar la harina que sería esta, con 3 cuartos litros de agua tibia, 2 cucharaditas de sal, evitando la formación de grumos, revolver bien y vertir la mezcla en la asadera. Así que como verán, es bien fácil. Después uno le pone pimienta, queso, lo que quiera. Bueno, después tengo acá unas latitas de choclo. Esta está buena siempre tener para las ensaladas. Tienen 300 gramos. y esta es de petienda inglesa. Bueno, acá tengo dulce de membrillo, dulce de membrillo, este es muy rico, este es, esperen que les digo de la marca que es, de la marca los nietitos. Son 350 gramos y salió 39 pesos. Bueno, acá tengo un SIC bioactivo, dice poder desengrasante, trae medio litro y es bien concentrado. Rinde bastante porque es bien concentrado, amigas. Bueno, y después por acá tengo una salsa napolitana de tomate sin conservantes, industria uruguaya y pesa un kilo treinta gramos. Bueno, acá tengo un puré de papas de la línea Grumet y trae 120 gramos y rinde seis porciones. Por acá tengo otro puré de papa también que es igual a ese Grumet. Después compré también un seis cubitos de nor de sabor a gallina que esto es bueno tener para cuando hace algún visadito o en fin lo que uno le quiera poner le da gustito. Acá tengo arvejas el emigrante y acá tengo granos de choclo otro esta es del emigrante al natural producto de Tailandia dice de Tailandia que raro pensé que el emigrante era de acá no sé por qué dice producto de Tailandia pero a su vez acá dice será importado será importado por nuestro país porque después dice Montevideo Uruguay bueno después acá tengo un queso colonia queso cremoso muy rico y este trae este trae 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 sin conservantes colonia queso colonia que hermoso a ver a ver 400 gramos bueno acá tengo otra latita de estas de granos de choclo acá tengo una latita del emigrante de arvejas de 280 gramos y dos juguitos clay de manzana deliciosa y de pera estos a veces yo este son 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 sin azúcar a veces yo le pongo un poquito al agua para tomar un poquito más de agua ¿verdad? bueno y no tengo más nada mis amigas así que pasé por acá para mostrarles estas cositas que como verán no son muchas pero este ya quería ponerlas guardarlas en su lugar y digo bueno paso a mostrarlas a mis amigas y estoy un ratito con ellas espero que estén pasando lindo les cuento que las que no son de acá acá en Uruguay hoy hace 38 grados de calor hace mucho mucho calor y este y bueno creo que en la Argentina me parece que están igual que nosotros bueno sin más las dejo les mando un beso grande y vamos y vamos a este a a refrescarnos un poquito en la medida que podamos las que estamos acá que hace mucho calor bueno beso y seamos agradecidas positivas y felices chao nos vemos en el próximo video amores gracias Gracias.